¡Primer round! Pero de esta manera es lo que la televisión va a tomar de tiempo ahí. Claro. Recién cortado hace unas horas, ¿eh? ¡Vámonos! Para el primer asalto del combate. ¡Primer asalto alistando en alto voltaque, señoras y señores! ¡Primer round de la pelea! Aquí está Podran contra Miguel Antín de Argentina. 20 victorias, 12 derrotas, un empate para Antín de pantaloneta blanca. Inicia atacando, metiéndose al centro del cuadrilátero. Tira la mano derecha. Aquí combinación de manos de nuevo. El caucho. Buen combate. Podran de pantaloneta roja, guantes blancos. Botas rojas cercando el jab de izquierda del argentino. Porque sin jab no hay paraíso, profe. Ajá. Efectivamente, señor. Y por ahora el argentino con eso, o en eso, está cumpliendo, ¿eh? Muy bueno. Sí, pero a ver que es que el humano Prodan es muy fuerte físicamente. Todavía no pesó. Empuja mucho, le cuesta un poquito calentar en el primer minuto, dos minutos. Pero luego pega fuerte. Parejo. Sí, se lo ve más sólido. No, pero es que tiene 21 victorias, 16 knockouts. Parejo. Eso habla mucho de eso. Bien, la combinación de manos. Qué buena mano. Esta pelea no va para largo, ¿eh? No parpadeen. Lo único. Córdoba. Muy bien. Claro. Claro Sin contar el buen arranque de la pelea de Grimaldi y Badoi Excelente Y fue atractiva, interesante Vamos a ver este Larga distancia, ahí podrán el ucraniano Buena guardia La mano derecha ahora por arriba Baja las manos el argentino Es una buena idea, Julius Baja las manos, es un hombre que pega tanto como este Excelente Sí, pero cada cual tiene su estilo, ¿sabes? Si siempre estás acostumbrado a boxear con una mano abajo Esquivas mejor cuando tienes esa mano derecha Maravilla Martínez y se preocúpense cuando levanten los brazos La domina Ahí está, metiendo presión podrán Saca a la izquierda ahora Se está viendo un buen combate Encerradita la guardia del ucraniano Un buen round Ahora potente responde el argentino Antín Muy bien Ahora podrán Una buena cantidad de yaps en este asalto para el argentino La recta final de este primer asalto del combate Vamos a prepararnos para la pausa Segundo round En Turina, Italia Profe ¿Cómo estuvo el primer round? Tenemos un 10 a 9 para Antín Que fue prácticamente el único que trabajó Prodan está ahí Dispuesto a despegar Como está despegando ahora Prácticamente no tiró muchos golpes en el primer asalto Y ahora sí lo está haciendo Y esto por supuesto es un problema Buen combate Y está a la izquierda Julius Esa izquierda la va a tirar toda la noche Al cuerpo y arriba podrán Sí Uf Ajá Sí, y hay mucho riesgo Sobre todo con el trabajo al cuerpo Muy bueno No lanza mal el gancho al hígado Muy bueno Y ya ese jab que mostró Antín en la primera vuelta Porque Prodan se lo permitió Ahora ya no están efectivos Porque Muy buena la izquierda del cuerpo Parejo Qué bien aquí el argentino tirando todo Muy bien Responde podrán Qué buena mano El argentino conectó 4 o 5 golpes certeros al cuerpo y al rostro Sí Al cuerpo podrán ahora Cross de izquierda Excelente Es la señal de ESPN para toda Latinoamérica Y también para ESPN Plus En los Estados Unidos Domina el combate Falla a la izquierda ahí Prodan Claro Jab de izquierda Muy bien Sí, tomándoselo con calma El carnet De aquí al lado De Turín Ajá Es la señal De Turín, Italia Buena guardia Hemos tenido unas cuantas De Italia Buen round Como se acerca ahí Excelente Aper Evidentemente Prodan se toma su tiempo Ancho de izquierda El que se sabe Con pegada La domina La domina Y aguante Eso El jab de izquierda Saca a la derecha Ahí Antín Un buen round Segundo asalto de la pelea Señoras y señores Tercer round Sobre todo porque Prodan se da cuenta Que Antín No tiene un jab Por ejemplo Que lo pueda detener Un buen round Excelente Buen round Un buen boleado Preparamos para la pausa Bien Buen combate Hizo lo justo y necesario Para ganar el asalto Ante un Antín Que por momentos Mostró ramalazos De De buenos De buenas combinaciones Trabajó también El cuerpo Pero Está imponiéndose La El vigor Muy bueno De un hombre Que es el más potente Muy bueno Y como decía Julius Además Lo sabe No se toma Las cosas a la Ligera Prodan Ni a la tremenda Está haciendo Su trabajo De demoliciones Parejo Es el asalto Del combate Julius Ya empiezan a ver Parejo Las dinamitas Y ahora parece Que ha metido Una marcha Más Prodan Antín va a tener Que sacar más Volumen de golpeo Si quiere controlar Un poco Al local Cross derecha Cross de izquierda Y está la combinación De manos de Antín Excelente El jab de izquierda Correo con el jab Genial Prodan Se vuelve Más peligroso Profe Claro Bueno Ahí está la diferencia Domina el combate Si Cuando vemos El intercambio De jabs Uno enseguida Nota que hay Un boxeador Mucho más potente Y firme Que el otro Claro Y este es el caso De Prodan De Prodan Excelente Intercambio de golpes Cuidado ahí Se arriaga bastante El argentino Julius Si se arrienga Ha logrado llegar Con manos No hace mucho Efecto Pero Ha metido un par De manos Ahí Buena guardia Si pero es que Prodan pega fuerte Pero tampoco es que Las tome demasiado bien Porque cuando Volvió contra Marco Él iba ganando los rounds Pero Marco Le dañaba Cada rato Y acabó levantando La pelea Marco Y después Tuve la pelea Hasta con Enrique Romero Que es un venezolano Que es pegador Pero que tampoco Que sea Mike Tyson Y en un cruce Le puso patas arriba Prodan Exactamente Domina Y a Tim Tira las manos Sobre todo A la derecha La está tirando Con fuerza Con justeza Tercer asalto Del combate Señores Un buen round Encima La combinación De manos Esa llevó Alto voltaje De parte de Prodan Excelente El jab de izquierda Ahora Busca como acomodarse Siempre Prodan Buscar la mejor Distancia posible Para lanzar su Corriente eléctrica A Antin Si Antin Que tampoco Es que esté pasando Excesivas dificultades Último Pero A medida que Pasan los minutos Parece que se le va Complicando un poquito Más la pelea En cada minuto Exactamente Ahí está De nuevo Antin Muy bien Encima Cuidado El uppercut Termina Cuarto round Toma Serios riegos A veces suficiente A veces no Profe Como estuvo su tarjeta Después del round 3 Te doy un 10-9 El argentino Porque estuvo más activo Que Prodan Que está muy confiado Está Haciendo su pelea Seguramente Está haciendo una pelea Justamente de menor a mayor Pero Antin No desentona para nada Porque siendo De los dos El que tiene menos Potencia No es además El favorito Por cierto Por lo menos Está trabajando Está descargando golpes Se planta Todo da La impresión De que Prodan Va a terminar Imponiendo su mayor Fortaleza Pero por ahora Está trabajando Demasiado tranquilo Y Antin Tira Y tira Dentro de lo que puede No lo hacen mal Para nada Parejo Y está Antin De nuevo Bien la izquierda Le responde Con la derecha Podrán Parejo Qué buena mano Cuarto asalto Del combate Y está Prodan De nuevo Cross de derecha Cross de izquierda Ahora Julius Excelente Quizás Prodan Podría Ver si tira Combinaciones Más largas Pero en realidad En su carrera Le han resultado Combinaciones cortas Pero con mucho poder Sí Además A ver Que hace dos peleas Acabó patas arriba Contra un rival De un récord similar Al de Al de Antin Muy bien Entonces Querrá minimizar también Un poco los riesgos Excelente Claro Ahí está Antin Bien la derecha Tira De nuevo Antin No tiene miedo No le tiene miedo A nada Buena guardia No Otra vira de derecha Versión de manos Ahí está Muy activo Antin Por cierto Buen ramo Hay que ver Cómo cierra la salta Excelente Apercar Claro Es que tú vas ahí De víctima propiciatoria Contra un rival Gancho de izquierda Ves que Que bueno Cuando te ha pegado Te ha hecho daño Pero que tampoco Que te haya pegado Con dos ladrillos Y que tú Cuando sacas mano Le pegas fácil Lo dominas Te vas animando Te vas animando Y eso es lo que está Dando en ti Sobre todo Cuando se tiene experiencia Como el argentino Que tiene muchas peleas Por lo menos De profesional Claro El argentino viene de Viene de perder Contra Harley Newbank Que no vio a Harley Newbank En toda la pelea Entonces claro Ahora lo que te digo Ve que a este le pega fácil Y está mucho más cómodo Muy bien Súper cómodo Wow No debo sentir Cuidado esa derecha Pasó por los aires Recto final del asalto El cuarto Mitad de la pelea Señores Vamos a prepararnos Para la pausa Y regresamos Quinto round Cidido Antin Comenzó Claro Profe Ya pasó que estás A la luz acá Un buen Bueno La nueva ventaja Para Antin Porque por lo menos Es el que más golpes Tira Pero me sonrío Y ustedes seguramente También lo vieron Porque en la esquina De Prodan Le dieron tantas instrucciones Combinaciones de golpes Que casi el técnico Se las pega A su propio pupilo Buen combate Le están exigiendo Que trabaje A Prodan Y en realidad Tiene Tiene razones Hay que hacerlo Porque si no Tienen que sacar las manos Sí Claro Que para eso Han venido Muy bueno Y está de nuevo El argentino Haciendo su trabajo Lo que le permite Su capacidad boxística Lo que le permite Su preparación Pero su mentalidad También Ha venido aquí A ganar No que Parejo Estar de pie No, no Él ha venido a ganar aquí Parejo Sí, por eso También por eso Por lo que Estaban tan enfadados En la esquina de Prodan Qué buena mano Porque se está creciendo Antin Se está creciendo Antin Mirale ahora como esquiva Mucho mejor Que en los primeros Otros asaltos Cross derecha Cuando quiere se le mueve Cuando quiere se le para Delante a Prodan Excelente Y le conecta muy fácil A Prodan Pero muy, muy, muy fácil Genial Muy fácil, sí Ahora se mueve Más a su sangre Estaba relajado Antin Estaba relajando Y ahí le llegó Un confiado Pero Claro Muy bien Le llegó una derecha Muy nítida de Prodan Ahí Pero la asimiló Bastante bien Ahora otra Ahí está de nuevo Vaya a la derecha Prodan Enrojecido el rostro Le tira a la derecha Se la conecta Cuidado Responde el argentino Si no más Cuidado el intercambio Le llegó una derecha A Prodan 220 voltios activados Aquí, profe Sí, señor Prodan Aunque falle Tiene que tirar Porque si no Antin Como ahora Bailotea de lejos Sale Gancho de izquierda Le saca la distancia El alcance Entonces Prodan Tiene que trabajar Si no Lo domina Si no hay que Que si El resto del combate Transcurre como este Quinto asalto Aunque los jueces Dicen ganador El ganador Moral sería el otro Un buen round Increíble Me gusta la actitud Que ha traído Antin Porque lo primero Que tenía que pasar Aquí, profe Es Perder el miedo Que otro pegador De ese nivel Uno Excelente Traer Tu Tu reciente Historia A la K Mentalmente Venir Arriba Sexto round Alexis Arguello Contra Alfredo Escalera La segunda Una guerra Que termina Con un knockout Espectacular Arguello Queda herido Y cuenta la historia Que Le pusieron los puntos Mientras el tren Iba en marcha Dentro del tren Que hospital Y que nada Profe Como estuvo Su tarjeta Dicen 9 para Antin A propósito En Sanremo Hugo Pastor Corro Se consagró campeón Del mundo Ante Rodrigo Valdés ¿Qué tal? Ajá Mendozino Hugo Pastor Corro Aquí está Prodan Es que también Julius Por momentos Muy bueno Antin Supera Pero Muy bueno Muy amplio A Prodan En volumen de golpes Es muy Activo Sí Quizás Tendría que ser Un poco más Constante En argentino En sus ataques Dejo Está bonito Lo de moverse Le sirve a él Para no cansarse Tanto Pero Quizás Tendría que ser Un poco más Constante En los ataques Porque los golpes De Prodan Se ven más Nítidos Más compactos Aunque luego No hagan tanto daño Pero a los ojos De un juez Parecen más Valorables Que Los de Antin Cross Es un buen punto Ese Y está Derecha de Antin Pero lo cierto Es que Antin Se mantiene activo Tira y tira El centro Del cuadrilátero Señores Sexo asalto De la pelea Cuidado Ahí se cayó Muy bien Antin Es un deslizón Obvio Excelente Sexo asalto De la pelea Pleito pactado 8 El árbitro Muy bien ahí Marcando Con mucha claridad Que había sido caída Y luego Limpiando bien el guante Se había quedado Alguna Impureza Los seminarios De las convenciones Dicen que Eso hay que Marcarlo Excusivamente Que quede claro Pero que está Marcarlo De la pelea Sí sobre todo Lo tocaron Lo tocaron Lo tocaron Está golpeado Está lastimado Está lastimado El argentino Está lastimado El argentino Señores Al cuerpo Podrán Ese peligro Estaba Siempre latente La derecha Perdió el balance Sí por supuesto Responde Responde Mira que derecha Se mete al fuego Inmenso Qué asalto señores Muy bien Sí Sí Estamos teniendo Buenas peleas Aquí el día de hoy Dice Turín Este hombre Estaba tocado Hace unos segundos Y está tirando golpes Al frente Toda la carne Ayayay 220 voltios Séptimo round Sí no pero normalmente Comenzó De lo que decís Realmente cuando Son integraciones tácticas No hay No se No se habla al oído Se dicen y ya está Un buen cross Pero cuando es algo De una visión Un corte Que está mareado Las diestas Suelen hablarse al oído Para que no se entere el rival Un buen bollado Es confesional O confidencial Sí señor Profe La irustralar Le doy el asalto a Prodan Porque metió Bueno justamente Manos desequilibrantes A pesar de que Antín Cerró el asalto Metiendo manos también Él En una elección Muy profesional Muy Muy emotiva Sí sí Qué buen trabajo Qué buena presentación La de Antín No vino a pasear Tiene buena presentación No no Profe Pero por favor Muy bueno Vino a buscar la victoria Seriamente Sí Derecha De Prodan Parejo Guardita cerrada Para Prodan Todo el tiempo Que el operco De izquierda Ahí Antín El argentino Qué buena mano Que no termina De soltarse No estoy hablando De Prodan Por supuesto Cross de derecha Claro Pero tiene que ver Con su estilo Cross de izquierda Sí Y que cuando se ha soltado En el anterior round Después de ese golpe Que parecía que dañaba A Antín Ha recibido un par de bombazos De derecha Prodan A propósito Prodan Trata de escaparse ahí Antín Claro Metió una muy buena izquierda Muy bien Cruzada a la cabeza Excelente Lo cierto es que No No hemos visto un combate De aquellos de una sola cara Hemos visto una pelea No Muy pero muy Buena guardia Atractiva de principio a fin Un minuto restante De este séptimo asalto del combate Buen drama Excelente Ahí donde yo creo Que Prodan debería De tener más De que no suelta las manos Prodan Mete manos duras Pero no suelta muy pocas Sí Le está mostrando demasiado Respeto a Antín Sí Sí Lo domina Que además lo hizo Recién pasar de largo Ahora le va a cerrar El jab Le fue con la mano derecha Ahora Seguimos haciendo el combate Un buen round Este round Ha sido totalmente diferente Bien la mano izquierda Ahí de parte Prodan Muy bien De encima ahora Excelente Son aciertos Muy parciales De Prodan Y está Antín Jacomo impresionada En el cierre Octavo round Y una nueva ventaja Para Antín Porque es el que tiene Más en claro Lo que está haciendo Prodan amenaza Amenaza Descarga Es más potente Sí Mucho más fuerte Evidentemente Pero tira muy poco En el round que pasó Tiro muy poco Y Antín Lo supo Trabajar Los costados Lo superó En cantidad de golpes No son potentes Pero llegan Vamos a ver que pasa Y vamos a ver también Como la ven los jurados Que es otra historia Julio yo supongo Julio yo supongo Que aquí podrán Va a sacar Más manos De los que vimos En los saltos anteriores Eso parece que va a hacer Antín Porque mira como ha salido Es lo que está haciendo Antín Sí es cierto Muy bueno Digo porque Y tiene que ser eso Podrán de un volumen alto De golpes Pero Él no tiene seguro Esta pelea A Julius Parejo No a ver Prodan tiene que Ganar el round En mi opinión Tiene que ganar el round Y hacer posible Ganarlo grande También No solo por ganar la pelea Sino por lo que decíamos De la victoria moral A ver Que tú eres de Prodan Que dices que Hace cuatro días Decías que estabas Para pelear De una eliminatoria mundialista Y a ver Antín Con todo el respeto del mundo No es un boxeador top 15 Genial Claro Así mismo es Sí además Con un récord De 12 derrotas Hay que ver con quiénes Y cómo Pero con muchas derrotas Y sin embargo Ahí está La Argentina Combinación de manos Claro Muy bien Sí a ver Que vamos Que no es No es el pescadero De la esquina Tampoco No se me explico Pero que Si tú te consideras Un boxeador Como para hacer Eliminatoria mundial En breve Tienes que ser capaz De ganar A posadores Del nivel de Antín Bien O sea grande Dominante Exacto Buena guardia Pero Antín ha llegado No estamos No estamos Subestimando Antín Para nada Lo que pasa Es que Para nada Al contrario Está siendo una muy Muy buena pelea Lo que pasa es que Para un hombre Con aspiraciones Como Prodan Es un obstáculo Muy complicado Que se le presenta Esta noche Julius Hay dos cosas seguras Aquí Después que termina Esta pelea Una que Lo domina Los dos van a pagar Impuestos Y la segunda Es que Antín se ha ganado Un contrato Para que Opi lo vuelva a montar En su siguiente evento Está habiendo Un buen combate O mí O alguno de Inglaterra O alguno de Alemania O alguno de Italia 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 O sea trabajo No le va a faltar ¿Sabes? Después de lo que le ha hecho No le va a faltar A lo hombre Con esta presentación O esta presentación No le va a faltar Ojalá que gane Ojalá que gane Porque entonces será mejor El trabajo que le va a salir Pero si no Por lo menos Para ir llevando Llevando bacon A la casa para cenar Va a poder Y convengamos Que en este asalto También Prodan Hizo muy poco Hizo mucho más Antín Pero bueno Ya estamos Yo por lo menos Estoy con el tema Que a veces los jurados Uff Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a esperar ¿No? Ya viste por qué la sumaba Ya viste por qué la sumaba dos veces El speaker ¿no? Porque esa tarjeta de 69-75 Es rarísima Ya viste por qué la sumaba ¡Gracias!